Pachito preguntaba con deseos de saber las cosas que a sus años no podía comprender. Yo el otro día me disfracé de director de noticias, pero hoy vengo con unas preguntísimas de Halloween, de miedo, o sea preguntas y zombies, de mucho miedo, yo creería que es mejor no hacerlas, hagamos esta primera, que tanto nos asustamos, los zombies de la tercera edad son viejitos. Bueno, entonces otra, esta está más terrible, esta es más asustadora, a ver, los zombies que hablan inglés y español, zombie lingües. Pachito, tú preguntando, podemos contestar, y si la contestamos, en las mismas te darás. Es Pachito Zombi, sí, o sea, como yo siempre he sido, Pachito Zombi, esta, uy, los zombies que llegan sin avisar, ¿son bienvenidos? Pachito, tú preguntando, podemos contestar, y si la contestamos, en las mismas te darás. Qué pendejada. Esta, esta, pero sí, es que... Muy buena, muy buena esa pregunta, Pachito, siga. Eh, los zombies que ven doble, ¿zombiscos? Pachito, tú preguntando, podemos contestar, y si la contestamos, en las mismas te darás. Es que la música, no sé, siga, siga, Pachito. Bueno, está bien, entonces hagamos una más, más profunda. Más profunda, sí. Sí, bueno, yo hacía unas preguntas muy profundas, preguntísimas por la mañana, sí, pero esta. Pachito, tú preguntando, podemos contestar, y si la contestamos, en las mismas te darás. En atención al éxito de las preguntas, voy a hacer unas cuantas más. Ah, bueno, bueno. Por ejemplo, tres más, pues, ahí está. Tres, bueno. Sí. Los zombies reciclables, ¿son biodergradables? Pachito, tú preguntando, podemos contestar, y si la contestamos, en las mismas te darás. Está bien, las últimas dosis. Las últimas dosis, las últimas. Las preguntísimas. O sea, ya vamos a terminar. Y esta les va a encantar, esta les va a encantar, yo sé. A ver. Los zombies con mucho dinero, ¿son billetudos? Pachito, tú preguntando, podemos contestar, y si la contestamos, en las mismas te darás. En las mismas te darás. Yo dije que eran de miedo, sí. Sí, y la verdad. Sí, famo, miedosísimas. Bueno, vamos con la última. Pues, tú aterrado. Tú aterraísimo. Vamos con la última. Pero se vendieron, se vendieron. Sí, sí, se vendieron. Esta última. Los zombies que tumbaron en Interbolsa, ¿son víctimas? Pachito, tu pregunta no podemos contestar, y si la contestamos, en las mismas te darás.